Hola, acá Santiago Zoni Hoy les quiero traer la revisión de una página web en este caso de maplo.com si viven en Argentina ya habrán escuchado en Telefe que nombraron la página se trata básicamente de un Street View de Argentina hecho por argentinos es como un proyecto que tuvieron los creadores no hay ninguna empresa nada multimillonario detrás del proyecto Google Street View no está disponible en Argentina así que esto sería algo exclusivo y bueno, voy a pasar a mostrarle la página para ver de qué estoy hablando la dirección es maplo.com vamos a abrir aviso que tengo internet de 3 MB porque van a ver que ahora va a tardar bastante en cargar, he encontrado que tiene el problema es en la página esta y no es que mi conexión de internet por ser lenta bueno vamos a ver la página ya empieza con un Street View cargado me dice arrastra el mouse para moverte puedo girar y ver esto no tiene como Google Street View que va tapando las patentes las caras pueden ver que acá podemos ver completamente el que maneja el camión de PP5 y si miramos este es el auto de ellos que usan también les quería decir podemos ver en este caso no hay alguna cerca las patentes de los autos cosa que Google Street View tuvo problemas internacionales en otros países internacionalmente por mostrar patentes pero no creo que haya un problema con esto porque no es una empresa detrás entonces la gente quiere lucrar con otras empresas haciéndole juicio no le van a sacar mucha plata a estos entonces vamos a ver podemos lo podemos seguir en Twitter en Facebook eso contactar con Mablo todo esto son arreglados pero vamos a ver la página en sí podemos buscar una dirección buscar en el mapa un lugar al azar vamos a tocar acá me interesa está llevando avenida Rivadavia 5986 caballito me dice si quieren pongo acá y les muestro un mapa donde están y la P es como el chaboncito el tipito como quieren llamarlo que aparece en Google Street View yo lo puedo agarrar y mover me ha pasado ya un par de veces estas cosas vamos a ver vamos a rastrarlo a otro lugar vamos a rastrarlo una calle antes bueno parece que no quería funcionar estamos en la pampa vamos a moverlo un poco parece que el sistema no le están dando vamos a navegar con las flechitas vamos a tocar buscar un mapa un lugar al azar en el mapa estamos acá otro problema que tiene es este por ejemplo ahí estoy mirando para adelante ahora vamos a mirar para atrás y le doy que quiero ir para allá está cargando me carga así que a cambio de calle no sé no sé qué ha pasado pero lo que les quería mostrar prueban que ustedes le dan para atrás y cuando carga la nueva imagen están de vuelta mirando para adelante así que si quieren seguir yendo para atrás tienen que tocar para atrás dar toda la vuelta a la cámara tocar para atrás y otra vez va a estar mirando para adelante pero como decía este es un proyecto no hay una empresa es nuevo son todos bugs que obviamente va a tener y se van a ir arreglando vamos por último a ver barrios yo puedo tocar por ejemplo Palermo y me llevo a Palermo acá tienen una búsqueda podemos buscar una calle una altura vamos a navegar un poco así ven lo que digo que tarda un poco en cargar y otra cosa que estarán viendo es que no te da la sensación muy obvia de como que las imágenes no corresponde una con otra por ejemplo recién cuando estaba en la plaza esa que me di vuelta y leí para atrás aparecí completamente en otra calle ahora le estoy dando para adelante y cada vez que miro no encuentro más los autos que venía viendo recién por ejemplo tenemos estos autos el Civic que es Fit ven no sé qué pasó dónde habrá doblado qué hizo vamos a ver en comercio ah bueno esto está bastante bueno vendría a ser como cuando uno pone la ventanita de Street View tenés un comercio y querés participar de Maplo como Meridiano 5.8 publicidad entonces uno puede tocar acá está cargando y bueno tener como Street Home sería este un Home View o algo ya que están buscando un modelo económico para sostenerse bueno eso es todo de Maplo la idea está muy buena como decía no es una empresa así que son personas que lo hacen como hobby esto así que no se pongan en contacto y diganle que tienen toda la página mal porque no tienen un fondo multimillonario para avanzarse sino que como que ustedes se ponen investigan y empiezan a hacer un poquito esto así que obviamente siempre va a tener bug los tubos la grande compañía tiene bug Microsoft tiene bug un montón de empresas tienen bug y nadie se queja tanto y más esto que es gratuito y un proyecto no financiado por una empresa bueno eso fue todo si quieren ver más videos se pueden ir a mi blog en www.santiagosony.com o también me pueden seguir en Twitter twitter.com barra Santiago Zony saludos y hasta el próximo video